Un éxito rotundo fue la séptima Feria Gastronómica Internacional Raíces que se desarrolló durante cuatro días, con la asistencia de 15.000 personas, respetando las normas de bioseguridad y aforo. Raíces ha sido un éxito. Guayaquil es un ejemplo, un ejemplo y un referente al Ecuador y al mundo, porque somos ciudadanos que estamos comprometidos en avanzar en esta nueva normalidad y que queremos seguir adelante reactivando la economía. Tres huecas fueron premiadas con la Copa Bicentenario de Oro, Plata y Bronce. Arturito, descanso de los amigos. El primer lugar fue para Arturito, el descanso de los amigos, de Luis Guamán, con el plato estrella Caldo de Salchicha. La copa Bicentenario de Plata fue para El Pez Volador, propiedad de Angélica. Con su plato estrella, el encebollado. Muy feliz, muy contenta de haber participado una vez más en esta feria, la Feria Raíces, a la cual desde el primer año que participé en la feria, ganando la Estrella de Oro, hasta ahora me ha ido muy bien, gracias a la Dirección de Turismo, al municipio y la Escuela de los Chefs. El biche mixto de la herencia maravita ganó la Copa Bicentenario de Bronce. Su propietaria, Guadalupe Gutiérrez, se mostró emocionada. Así que agradecidas y agradecidos con todos los que hicieron posible esta feria, Expo Plaza, el municipio, Doña Gloria, todo el equipo de ellos. Realmente yo creo que la palabra es agradecidos y que vamos a aprovechar esta oportunidad al 100%. Por ser el año del Bicentenario de Independencia de Guayaquil, las 27 huecas que ofrecieron una variedad de platos, recibieron el Diploma de Oro, en reconocimiento a su trabajo y entrega. Raíces es el evento gastronómico más importante del país, que apoya a los propietarios de las huecas y sus familias, y al mismo tiempo posesiona a nuestra gastronomía en la región y el mundo. ¡Gracias!